Salve María, segundo día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, acompañados por la oración de Monseñor Juan Clá y del Dr. Plinio Correa de Oliveira. En este segundo día vamos a contemplar a la Virgen Santísima en el misterio de la visitación a su prima Santa Isabel. Comenzamos con nuestro acto de constricción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Ya que la Divina Majestad te engrandeció al escogerte como Madre Suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena si conviene a su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Amén. Ponemos la intención que queremos en esta novena. Meditación. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, relata San Lucas con toda simplicidad, desgraciadamente él no describe el saludo. Con su discreción y humildad, al entrar en la casa, tal vez haya dicho tan solo, Isabel. Pero era la voz de la Virgen Santísima. Bastaría que pudiéramos oírla para pasar el resto de la vida arrebatados de amor. ¿Qué pueden significar las mejores composiciones musicales de la historia comparadas con aquella armonía celestial? Por amor a su prima, en función del amor a Dios y porque sabía que ella tenía que desempeñar una misión en la obra de la redención, María dijo, Isabel, con una entonación que le nacía más de un profundo y santo afecto que de las cuerdas vocales, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Como consecuencia de la salutación de la medianera de todas las gracias, saltó la criatura en su vientre y se llenó Isabel del Espíritu Santo. Tal era la fuerza, la penetración y la eficacia de la voz de María que, a través de ella, la vida divina que habitaba en su corazón inmaculado fue transmitida con superabundancia a su prima. Monseñor Juan comenta que si en la venerable anfitriona aún quedaba algún resquicio de la culpa original, desapareció en aquel preciso instante, pues el amor de la Virgen, cuando es bien acogido, produce una transformación inmensa. Y nosotros, devotos de la Virgen del Carmen, queremos acoger, como Isabel, este amor de María. Por eso, llevamos su escapulario y no podemos dudar que el Espíritu Santo hará maravillas de santidad en nuestro corazón, como lo hizo en San Juan Bautista. Recemos tres Avemarías a la Santísima Virgen. Dios te salve María, hija perileta de Dios Padre, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Señor Dios nuestro, que has honrado a la orden del Carmen con la advocación especial de la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, concede a cuantos celebramos su recuerdo, que guiados por su ejemplo y protección, lleguemos al gozo eterno de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana nos vemos en el tercer día de la novena. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias!